En principio el plazo, desde el finalizado del comicio, el día domingo 14, iniciando ya el 15, tienen 60 días las personas que no emitieron el sufragio para justificar por qué motivo no han podido realizarlo aquellas personas que están eximidas de hacerlo. Tengamos en cuenta que las personas que están eximidas de emitir el sufragio eximidas de la obligatoriedad, en realidad, tienen el derecho a votar pero no tienen la obligación de hacerlo y el voto es optativo. Estamos hablando de las personas menores de 18 años, mayores de 70 años y todas aquellas personas que en razón de su función estaban afectadas al proceso eleccionario. Estamos hablando de precandidatos que estaban afectados a alguna función de fiscalización, delegados electorales, fuerzas de seguridad, todas aquellas personas que por un motivo u otro estaban afectados al proceso eleccionario, por lo tanto están eximidos de justificar la no emisión del voto. ¿Qué pasa con aquellas personas que tal vez se acercaron a la comisaría más cercana a su domicilio? Bien, en ese caso se habrán munido de las constancias pertinentes y acrediten esa circunstancia que les impidió presentarse ante los centros de votación y deberán presentarla ante el tribunal electoral de manera presencial aquí en nuestras oficinas de calle 25 de junio 331, o acompañarlo por mail escaneando la constancia y labrando la nota solicitando la eximisión de las penalidades.